Hoy es un día muy importante para nuestra universidad y es que el día de hoy hablaremos de la coordinación que se va a llevar a cabo para lograr la igualdad de géneros en nuestra amada Universidad Autónoma de Zacatecas. Para ello, tenemos el día de hoy importantes personalidades que nos acompañan. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor Antonio Guzmán Fernández, rector de la UAS. Nos acompaña el doctor Rubén Ibarra Reyes, quien es secretario general de la UAS. Un fuerte aplauso al doctor en ciencias Luis Alejandro Aguilera Calaviz. En representación del maestro Francisco Moreira López, quien es parte del departamento de actividades de física y cultura, nos acompaña el maestro Francisco Javier Cortés Naiva en su representación. Recibimos con un fuerte aplauso a la maestra Mirna del Rocío Garza Ramírez, quien es directora de la unidad académica de la UAS. Nos acompaña la maestra Leticia Torres Villa, quien es coordinadora de equidad de género de la UAS. Recibimos con un fuerte aplauso a Teré Villegas. Y bueno, en este momento también quiero que recibamos con un fuerte aplauso a nuestros alumnos que están presentes y que son el motivo de esta coordinación. Fuerte los aplausos para nuestros jóvenes y nuestras chicas. También agradecemos inmensamente el apoyo que siempre nos dan nuestros compañeros de medios de comunicación. Bienvenidos y muchas gracias por cubrir este importante evento. También no quiero pasar desapercibida la presencia de cada uno de los docentes, de las personas, de la planilla laboral, del plantel laboral. Sean todos ustedes bienvenidos. Esto es un tema que a todos nos debe de importar. Y bueno, para comenzar este evento vamos a conocer de voz de la maestra Leticia Torres Villa la exposición de motivos y nos va a presentar este diagnóstico de la percepción de violencia en la UAS. Fuerte los aplausos. En estos momentos también quiero que recibamos, por favor, con un fuerte aplauso a quien nos acompaña en este momento, a la doctora María de la Luz Domínguez Campos, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Zacatecas. Escuchamos con atención a la maestra Leticia. Hoy es un día histórico. El asunto de la violencia es un tema que está en la agenda internacional. No es algo exclusivo de la Universidad Autónoma de Zacatecas ni de Zacatecas. Pero miles de mujeres han puesto por delante la lucha por los derechos de las mujeres. Luchar porque las mujeres seamos reconocidas como personas. Por ese motivo se empezaron a plantear las conquistas de esas mujeres. Y esas conquistas fueron convenciones que terminaron haciendo que los países firmaran. Esas convenciones aterrizan a nuestro país cuando México firma. Y cuando firma, se compromete a reconocer en el artículo primero constitucional el reconocimiento de que las mujeres somos personas, que tenemos derechos y que tenemos calidades ciudadanas. Hoy, para mí, es un gran honor contar con la presencia del colectivo universitario. Porque este colectivo le apuesta a cero violencia en la universidad. La universidad no es una isla que se prive de la violencia, pero hoy queremos ser un ejemplo para la sociedad. La armonización que se ha hecho en México y que se traduce a nivel local como ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Por ese motivo, creemos que la Universidad Autónoma de Zacatecas no puede quedar al margen, sino por el contrario, la universidad es el cerebro de la sociedad. Y si la universidad cambia su percepción en torno a la violencia y a reconocer que las mujeres somos personas, entonces privará un principio y un valor revolucionario, un valor universitario que se llama respeto. Reconocernos como humanas, que no sea el escritorio un espacio de poder en donde los docentes lo tomen como tribuna para generar propuestas indecorosas al alumnado. Ni que entre pares haya violencia y acoso porque los cobija una cultura patriarcal. Hace exactamente un año, yo hice, hicimos desde la Coordinación de Igualdad de Género un diagnóstico para medir la situación de la violencia dentro de la universidad. Y ese diagnóstico nos dio parámetros para medir la situación actual de violencia. Es una percepción del estudiantado y el estudiantado nos manifestaba que se sentía discriminado. Por ese motivo, la universidad como colectivo se tiene que fijar planteamientos, meta para llegar a ellos. Hoy estamos haciendo un acuerdo interinstitucional en donde participan deportes para darles acceso a las jovencitas más vulnerables de la universidad que son aquellas que vienen de comunidades rurales y que esas jovencitas no tienen redes de apoyo familiar en Zacatecas. También hemos hecho convenio con el CASE, que es el Centro de Atención y Servicios Estudiantiles para que las áreas de psicología que están en cada una de las unidades se conviertan en promotoras contra la violencia. Jóvenes universitarios y señoritas, el alumnado universitario va a ser vigilante en cada una de las unidades. La coordinación de igualdad de género de la universidad es absolutamente insuficiente para palear un fenómeno, un lastre, una pandemia social que se llama violencia. Hoy estamos tomando la batuta porque la debida diligencia implica cuatro elementos. Primero la prevención, segundo la atención, tercero la sanción proporcional y cuarto la reparación del daño. Hoy nos queremos parar en la prevención porque cada uno de los directores de las unidades académicas, de los directivos de las unidades académicas, firmará para que tengan un compromiso institucional las unidades académicas de no convertirse en cómplices de la violencia. Otro planteamiento es la prevención. Cada gente, cada persona que se inscriba en la universidad, deberá firmar obligatoriamente un código de ética donde se compromete a cero violencia, cero discriminación a sus pares y también en la universidad. El alumnado, el personal que se inscribe y esto nos garantiza que podamos palear un poco la situación de violencia. Si la universidad es el cerebro de la sociedad, quiere decir que si el cerebro de la sociedad evita la violencia, no le da cabida a la violencia en su seno, quiere decir que cada uno del colectivo social que estamos aquí y que están en las diferentes unidades académicas, se va a convertir en un núcleo generador de no violencia. En todos los espacios, en la casa, en la calle, en el trabajo, en nuestros propios espacios, con nosotros y con nuestros descendientes. Necesitamos sembrar la semilla de la paz. Necesitamos que cada miembro de la universidad se convierta en un promotor de la no violencia porque todos incidimos en los municipios más recónditos, en las comunidades más alejadas, ahí incidimos. Y creo que es muy conveniente que este tipo de prácticas de no violencia en la universidad no sea exclusivamente de la coordinación de igualdad de género y que el protocolo para atención de la violencia no sea solamente de la coordinación de igualdad de género, sino de la universidad. Porque nos tenemos que empalmar, generar coordinación, actuar en beneficio del colectivo universitario. 45 almas que estamos en la universidad planteamos la necesidad de generar paz. No nos quejemos de la guerra si no ponemos paz. No nos convirtamos en cómplices por omisión, no actuando todos los días por convertirnos en promotores de la paz. Esta declaratoria de tolerancia cero a todas las formas de violencia nos obliga a tener una política institucional que afortunadamente el rector en turno hoy encabeza y que definitivamente les da a todos los que estamos aquí y a toda la comunidad universitaria certeza cuáles son las consecuencias de la violencia, de la violencia emocional. Mina el desarrollo de los seres humanos, daña su capacidad de progreso y no vamos a ser cómplices por omisión. Lo único que decimos, este no es un hecho aislado. Es un conjunto de acciones que habla de transversalidad de género. Cada unidad académica va a presentar, se le va a presentar un manual de derechos humanos, un protocolo para que esos jóvenes, esa señorita, sean garantes de que en su unidad académica haya información. Por eso el convenio con derechos humanos, por eso el convenio con el CASE, por eso el convenio con el DAF, con medicina, con psicología y sobre todo con derecho, con todos esos espacios para dar mayor eficiencia a la atención y que no sea una persona la que atiende. Y hago un llamado a mis compañeras universitarias para que unamos fuerzas. Las mujeres no pueden ver de enemiga a otra mujer. Cuando una mujer ve de enemiga a otra mujer, quiere decir que no trae brújula. La enemiga se llama violencia, discriminación y desigualdad. Muchísimas gracias. Que se escuche fuerte los aplausos para estas emotivas palabras que ha compartido la maestra Leticia Torres Villa, quien es una de las personas que más impulsa ese movimiento. Y quiero que recibamos también en este momento en nuestro presidium a la maestra Fabiola Rodríguez López, quien es directora del Centro de Aprendizaje de Servicios Estudiantiles. Continuando con el orden del día, es momento de escuchar un importante mensaje a cargo de la doctora María de la Luz Domínguez, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Quiero saludar a las personas que el día de hoy me acompañan en el presidio. Por supuesto, agradecer la anfitrionía al doctor Antonio Guzmán Fernández, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Igualmente saludar al secretario general, doctor Rubén Ibarra Reyes, así como a la maestra Leticia Torres Villa, coordinadora de equidad de género de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quienes me han hecho la amable invitación a ser partícipe de este evento y de la firma de este convenio. Saludar también al doctor Agustín Cernaguilera, secretario administrativo, la maestra Mirna del Rocío Garza, directora de la Unidad Académica de la UAS, la maestra Fabiola Rodríguez López, el maestro Francisco Moreira López y por supuesto al doctor Luis Alejandro Aguilera Galavís, a los directores de las unidades académicas, al personal administrativo y sobre todo a ustedes, alumnos y alumnas, que el día de hoy acuden a este evento en el cual habrá de celebrarse la firma de convenios con algunas instituciones, pero también esta importante declaratoria de la cual ya nos ha hecho mención la maestra Leticia. Decirles que para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas es muy importante celebrar este convenio específico con la coordinación de género y este convenio deriva del convenio general que hace algunos meses celebró la Comisión de Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Un convenio que tiene como objetivo fundamental impulsar en la universidad la cultura del respeto a los derechos humanos, la cultura de la legalidad y la cultura de la paz, lo que se traduce en la promoción y protección de los derechos humanos, de la dignidad humana, de los estudiantes y las estudiantes, de los maestros y maestras y por supuesto de todo el personal administrativo. La Universidad Autónoma de Zacatecas es la máxima casa de estudios de este Estado y por lo tanto tiene un gran compromiso con la sociedad, pero también una gran responsabilidad. Educar y formar a jóvenes, hombres y mujeres con valores fundamentales como es el respeto a la dignidad humana y por supuesto en una gran cantidad de conocimientos técnicos y científicos. Agradecer al rector Antonio Guzmán su disposición e interés para respaldar e impulsar esta gran estrategia integral en materia de derechos humanos y también en materia relativa a la prevención, atención, sanción, erradicación de la violencia contra las mujeres y de la violencia en general. Una iniciativa que ha sido impulsada por la maestra Leticia Torres a través de la coordinación de género de la universidad y que esta iniciativa busca fomentar esa cultura de respeto de los derechos humanos de las mujeres, de la igualdad de género, así como un clima laboral y docente libre de violencia de género. Reconocemos entonces en la maestra Torres Villa una mujer que ha luchado por muchos años a favor de los derechos de las mujeres, a favor de la igualdad sustantiva y sobre todo a favor del respeto entre los seres humanos. Decirles que para la Comisión de Derechos Humanos es muy importante ser partícipe de esta iniciativa Tolerancia Cero a todas las formas de violencia porque la universidad debe ser el espacio en donde además de recibir conocimientos técnicos y científicos también deben recibir una formación en valores y eso representa que todos podamos transmitir, conocer y sobre todo asumir el respeto a la dignidad humana. Por ello nos sumamos a este esfuerzo, rector, con mucho compromiso, nos sumamos a esta iniciativa y seguramente el compromiso que el día de hoy van a asumir todos los directores, las directoras y el personal de la administración central para que en ninguna unidad académica haya violencia contra las mujeres o cualquier forma de expresión de violencia que haya por supuesto la erradicación del acoso escolar, del acoso y hostigamiento sexual y de cualquier manifestación de violencia que afecta no solamente a quien es víctima en ese momento sino que trasciende los muros de la universidad y puede también afectar los espacios familiares y por supuesto los espacios sociales. La violencia contra las mujeres es una de las expresiones de violencia más graves que se presenta en la sociedad y que a nivel mundial genera que cada hora asesinen a seis mujeres según datos de la ONU. Para este organismo internacional se considera la violencia contra las mujeres una pandemia y clasifica a nuestro país entre los 20 peores países con esta problemática que junto con países de Centroamérica se considera la región más violenta para las mujeres fuera de una zona de guerra. En México, del 2015 al 2019 se cometieron 3.080 feminicidios de los cuales de enero a junio de 2019 se han cometido 448 feminicidios y 25.277 delitos contra la libertad y seguridad sexual entre ellos 6.594 violaciones sexuales en las cuales las víctimas son principalmente mujeres. Además, la encuesta nacional sobre dinámica de las relaciones en los hogares realizada en 2016 por el INEGI refiere que el 66.1% de las mujeres mayores de 18 años de edad han sufrido algún tipo de agresión física psicológica o sexual es decir, 66 de cada 100 mujeres en nuestro país han sufrido violencia por parte de su pareja esposo, padre o hermano. Estos datos dan cuenta como las mujeres y niñas en México siguen siendo víctimas de agresiones por el solo hecho de ser mujeres como ejemplo tenemos la denuncia de una joven de 17 años de edad quien acusó a policías de la Ciudad de México de haberla violentado sexualmente esto ha desatado una serie de manifestaciones legítimas y enérgicas en la Ciudad de México pero también en muchas ciudades de México y precisamente uno de los mecanismos para atender estas manifestaciones sin lugar a dudas es la prevención las estrategias institucionales que se impulsen desde los gobiernos pero también desde las universidades para detener esta pandemia que es la violencia contra las mujeres muchas son las razones para la no erradicación de esta violencia entre ellas la invisibilidad de la violencia pues el 88.4% de las mujeres que fueron agrías en México no presentaron denuncia por temor a las represalias o por no tener confianza en las instituciones de procuración e impartición de justicia además otra razón es la normalización de la violencia vemos como la violencia de forma continua y sistemática se presenta en los círculos sociales laborales familiares pero también en los educativos debe ser la Universidad Autónoma de Zacatecas un ejemplo de armonía y por supuesto un ejemplo de paz en donde las actividades académicas de investigación de extensión culturales académicas artísticas se lleven a cabo sin violencia sin violencia contra las mujeres pero tampoco contra cualquier otro miembro de la comunidad universitaria y para impulsar esto y para hacer una realidad se requiere del concurso y la participación de los docentes de los administrativos pero también de los estudiantes y de las estudiantes por ello nos sumamos a esta iniciativa y los exhortamos por supuesto a que sea un ejemplo la Universidad Autónoma de Zacatecas para otras instituciones de educación media superior y superior las autoridades tienen la enorme responsabilidad de rediseñar las estrategias para proteger la vida e integridad de las mujeres de eficientar el trabajo de procuración e imparción de justicia de fiscalías y tribunales igualmente en las instituciones de educación superior las autoridades universidades tienen la obligación de impulsar una estrategia integral para prevenir la violencia para atender a las víctimas para reparar el daño sufrido y también obviamente para erradicarla y sancionar a los responsables sin lugar a dudas estos mecanismos que se instituyen en las instituciones públicas también deben trascender a la universidad y hoy vemos con beneplácito y por supuesto vemos con mucho compromiso a las autoridades universitarias encabezadas por el rector muchos son los temas que tienen que atenderse desde el ámbito educativo hoy el tema que nos convoca es este tan importante tolerancia cero a todas las formas de violencia un compromiso con una política institucional como valor universitario a la cual la comisión de derechos humanos del estado zacatecas se suma convencida por supuesto a través de todos nosotros que el impulso al respeto a los derechos humanos a la no violencia al respeto a la dignidad humana por el solo hecho de ser personas será lo que va a guiar y que va a permitir la prevención de un flagelo que desafortunadamente tiene a México en los primeros lugares de violencia contra las mujeres y de violencia en general nuestro compromiso rector desde la universidad desde la comisión de derechos humanos con la universidad autónoma de zacatecas para impulsar este y otros proyectos en bien de la sociedad zacatecana y por supuesto en bien del respeto a la dignidad humana muchas gracias muchísimas gracias y fuertes los aplausos para la doctora María de la Luz Domínguez Campos y bueno también quiero que recibamos con un aplauso a Sergio Martínez Arteaga Pedro Martínez Arteaga quien es director del Espaguas secretario general del Espaguas bienvenido y ahora pasaremos a escuchar la presentación del programa del departamento de cultura física y deporte en materia de defensa personal que habrá de impartir a las y los estudiantes con mayor grado de vulnerabilidad por no tener redes familiares en Zacatecas ya que esto no es un tema nada más de las mujeres es un tema de igualdad y de equidad de género vamos a escuchar a Francisco Javier Cortés Navia gracias muy buenos días con su permiso señor rector con el permiso del honorable presidio compañeros de las diferentes unidades académicas y a toda la comunidad universitaria en general yo antes compartirles parte del proyecto que va a aportar el programa transversal de cultura física y deporte en este tan importante proyecto de tolerancia cero a todas las formas de violencia quisiera hacer un pequeño recuento histórico acerca de lo que ha ofertado y ofrecido nuestra institución creo que desde su fundación allá por 1832 con aquella casa de estudios de Jerez el sentido que se le ha dado a la educación institucional es humanista es el sentido humanista en donde la inclusión y la equidad de género a través de la historia han estado presentes y ese sentido de inclusión da por ende el que comemos todas las formas todo ese sentido de los tres grandes ejes rectores que enmarcan las funciones sustantivas de nuestra universidad la docencia la investigación y la extensión de la cultura en donde en esa extensión de la cultura pues también está lo que denominamos la cultura física nuestro programa transversal conjuntamente con las demás instancias universitarias nos hemos dado a la tarea de tener diversas reuniones con la maestra Leti Reyes a la cual también me subo ese reconocimiento no solo desde ahora sino desde la década de los setentas cuando participamos en diferentes luchas sociales luchas estudiantiles porque creo que la cultura física forma parte de la integralidad de los estudiantes en el sector educativo y esa integralidad genera que pues genera valores genera valores como el respeto genera valores como la tolerancia genera valores como la solidaridad la disciplina y es por ello que en las pláticas que teníamos con la maestra Leticia decía y nos proponía el que el programa transversal de cultura física y deporte apoyara con entrenamientos o con clases de defensa personal y se aceptó no porque se vaya a generar más violencia con esto sino por los valores que les estoy comentando ya la doctora María de la Luz quien es también directora de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos bueno pues ella ella también está y cuando ahí y hay que decir que las artes marciales no solamente se trata de la defensa personal sino que la filosofía que se tiene en estas disciplinas como el taekwondo como el karate como el judo que se practican dentro de la institución pues van a generar eso van a generar esos valores entre la comunidad universitaria para prevenir la violencia para prevenir la discriminación y para prevenir la desigualdad de género que se ha acentuado no solamente aquí sino en todo el mundo como ya también lo anunciaba la maestra Letis Torres Villa este va a ser el proyecto de manera conjunta que vamos a trabajar con las demás instancias universitarias esperando la participación de todas y todos los miembros de la comunidad universitaria para que esto salga adelante enhorabuena al rector por esta iniciativa que conjuntamente con la maestra Leti Torres tiene porque creo que va a ser en beneficio no solamente de nuestra institución como tal va a ser en beneficio de la propia sociedad de Zacatecas muchas gracias ahora es momento de escuchar la intervención de la maestra Fabiola Rodríguez quien es coordinadora del centro de aprendizaje de servicios estudiantiles para detectar estudiantes con alto grado de vulnerabilidad y a su vez pues lograr ser orientadas fuerte los aplausos para la maestra buenos días buenos días a todos con el permiso del presidium señor rector autoridades que nos acompañan de gobierno gracias a los directores por darnos este respaldo a los jóvenes que están hoy presentes que van a involucrarse en este proyecto tan importante lo más fundamental de esto es que cada uno de los jóvenes estudiantes que están aquí presentes lleven a cabo este concepto del valor que tenemos en la universidad que es tolerancia pero este concepto de tolerancia jóvenes ustedes le van a dar cuerpo en qué sentido que ahora el concepto no va solo va con una conceptualización que ustedes deben de llevar en sus manos un valor más dentro de la universidad pero es tolerancia cero a la violencia eso va a ser algo que debemos de remarcar día a día en sus aulas en sus escuelas en sus espacios de convivencia universitarios y por qué no llevarlo más allá porque efectivamente las condiciones sociales nos han llevado a este tipo de eventos tenemos que empezar a generar otro tipo de cultura al interior de la sociedad y los jóvenes son la pieza fundamental los jóvenes que están allá atrás allá arriba espero que puedan conservar ese concepto de tolerancia cero a la violencia y el CASE a través de todos sus servicios y de los apoyos asistenciales que brinda también estará comprometido con este proyecto que tiene la maestra Leticia Torres que no es de hoy este proyecto lleva años años de trabajo largo de equipos que están atrás de cada uno de estas responsabilidades y que hoy se refleja en este evento realmente pero la tarea la lleva cada uno en sus hombros y yo quiero agradecer a todos aquellos que de una u otra manera en sus aulas han empezado a difundir este valor no porque hoy esté de moda sino debemos generar un cambio en la cultura de nuestros jóvenes desde la Universidad Autónoma de Zacatecas tolerancia cero a la tolerancia en el sentido de visualizar la problemática que genera el concepto de violencia porque este concepto de violencia puede ser muy amplio pero si lo socializamos y lo visualizamos dentro de nuestros salones de clase y cada uno lo asume tendremos mejores condiciones para las futuras generaciones jóvenes les dejamos en sus manos este nuevo valor y hagan uso de él día a día tolerancia cero a la violencia gracias agradecemos el mensaje que acabamos de escuchar y bueno es momento de pasar a uno de los momentos más importantes de este evento y es que en este momento se realizará la firma de convenios interinstitucionales entre la UAS y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas para ello pido de la manera más respetuosa sus representantes en este momento van a realizar la firma y bueno a los medios de comunicación estén muy listos porque este es el momento más importante y ahora pasaremos también a unas firmas en este momento está firmando la maestra María de la Luz Domínguez de igual manera nuestro rector el doctor Antonio Guzmán Fernández y también está firmando la maestra Leticia Torres Villa quien es coordinadora de equidad de género de la UAS un momento histórico para nuestra universidad aplausos por favor es de esta manera con este tipo de eventos como vamos a poder regresar la paz a nuestra universidad acabar con la violencia fomentar la equidad es sumamente importante para todos y todas nosotras que estemos ad hoc a fomentar la paz en nuestro país no nada más con las mujeres todos necesitamos paz y bueno este es un momento importante y aquí va la foto que todos estábamos esperando gracias 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 y bueno ahora es momento también de unir a estas firmas que acaban que acaban de hacer las personas que les comenté diferentes unidades académicas y quiero que se festeje que vamos a unir a este convenio a la unidad académica de psicología y las estudiantes y las estudiantes de psicología lo celebran también gracias por las estudiantes de medicina y los estudiantes que se unen a este importante evento en este momento se están haciendo las firmas también se une derecho para todos los académicos de derecho se une también los que forman parte de CASE y también se unen los que forman parte de DAF Aplausos 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 Que se escuchen fuerte los aplausos para este importante momento donde se han firmado los acuerdos donde cada una de las cabezas que coordinan estas instituciones que yo acabo de comentar pues se unen a fomentar a obviamente trabajar con los alumnos que ya están en riesgos de violencia para que esto se elimine por completo y también es muy importante el momento que vamos a vivir en este instante ya que vamos a entregar reconocimientos a diferentes personalidades que se han destacado por mantener una postura consecuente en materia de prevención de la violencia y el acoso en la Universidad Autónoma de Zacatecas de la Universidad 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 Muy bien, vamos a comenzar con la entrega de reconocimientos. Me informan que hay también muchos directores de diferentes unidades académicas, entonces pasaremos uno a uno a que sigan firmando este documento y se les hará entrega de una constancia donde de manera formal se unen a este evento. Ahora pasaremos, como se los comentaba, a reconocer a las personalidades que han hecho una labor muy reconocida por mantener esta postura. Vamos a darle un fuerte aplauso a Rocío Acuña Gómez. ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte los aplausos para Rocío Acuña Gómez! Queremos reconocer también el trabajo que ha hecho Edith Ortega González. ¡Gracias! 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 Muchísimas felicidades a Edith Ortega González por este reconocimiento. Ahora también trabajamos para poder reconocer al señor Jesús Manuel Correa Venegas, quien también se une a estas importantes causas. ¡Gracias! 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 estas causas que jamás en vida dejó de luchar por sus ideales y que hoy se adelantó a donde algún día todos nosotros estoy segura llegaremos. Pero para ello, pues en su representación, sus hijos están presentes y hoy queremos reconocer y espero que este aplauso se escuche más fuerte porque va hasta el cielo. A la señora Otilia Salinas Correa. A la señora Otilia Salinas Correa. Ahora pasaremos a entregar los reconocimientos a cada una de las unidades académicas. Es por ello también que sus representantes o sus directores van a firmar primero el convenio y pasarán también por su reconocimiento. Espero esté presente y solicito la presencia de Pedro Cesati del Villar, quien es director de la unidad de agronomía y se une a este importante convenio. Pedimos también la presencia de Raúl Valdés Panegas, quien es director de la unidad de arte. En representación de la unidad de contaduría y administración, solicitamos la presencia de María Teresa Villegas Santillán. Ahora nos acompaña Gladys Albertina Olvera Badún, quien es encargada de la unidad de cultura. En su representación lo recibe, fue su representante, ¿verdad? Así que a la señora no nos pasaron su nombre con tiempo, pero en representación aquí de la unidad académica de cultura. Está presente, que es lo que importa. Agradecemos también la presencia de Imelda Ortiz Medina, por parte de la unidad de economía. De Estudios de las Humanidades nos acompaña Laura Gema Flores García. En su representación la maestra Reséndiz, me comenta que se llama. Nos acompaña de la unidad de filosofía, Lilia Delgado Calderón. Nos acompaña de la unidad académica física, Felipe Román Puch Ceballos. De Medicina Humana nos acompaña Francisco Nava. De la unidad académica de preparatoria, nos acompaña Mirna del Rocío Garza Ramírez. De la unidad académica de psicología, nos acompaña Hans Hiram Pacheco García. Esperamos, por favor, a que todos, todos reciban sus reconocimientos. Ok, tenemos algunos reconocimientos, así que mencionaré las unidades. Y para no entrar en detalles, espero que un representante de la unidad se acerque. Acompañamos y pedimos la presencia de un representante de la unidad académica de preparatoria 1. Me comentan que es Ramiro Castañeda quien lo recibe. Ahora, por preparatoria, 5. Y bueno, queremos entregar un reconocimiento muy especial. Ahora sí que a quien decide dentro de una universidad, en conjunto con todos nosotros. Y que hace posibles que las grandes ideas de ustedes, académicos y alumnos, en conjunto con un gran equipo, se hagan posibles. Y me refiero nada más y nada menos que al doctor Antonio Guzmán Fernández, a nuestro rector. Pasaré acá con mi compañera, porque ahora es momento de que cada una de las unidades académicas firmen estos convenios que son muy específicos. Y bueno, tienen ahí una serie de especificaciones para los que no pueden ver. No son solamente carpetas, son carpetas con varios documentos donde se especifican las acciones que se llevarán a cabo para esta coordinación. Así que solicito la presencia. ¿Por dónde comenzamos? De la unidad académica de medicina. ¿Algún coordinador de la unidad académica de medicina que nos acompañe, por favor, a firmar este acuerdo? Para ello, Roberto Lava, en ese momento, está firmando este importante convenio. También ahora solicito la coordinación de psicología, por favor, nos acompañe. Para ello, Hans Irán Pacheco va a firmar estos convenios de la coordinación. Gracias. 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 Ahora solicito a una persona que sea parte del GASE. y también a una persona que sea parte de la coordinación de TAF. Diferentes áreas de diferentes unidades académicas quienes frente a todos nosotros harán una toma de protesta y este es un compromiso con una política institucional como valor universitario porque no queremos más violencia ni contra las mujeres ni contra los hombres. No queremos acoso, hostigamiento sexual ni tampoco discriminación de género. La tolerancia debe ser cero a todas las formas de violencia y para ello tenemos a todos los representantes estudiantiles quienes harán toma de protesta y se comprometen en este momento a seguir trabajando arduamente por mejorar, por detectar focos rojos, por detectar compañeros que sean pues ahora sí muy vulnerables a este tipo de acosos de violencia. Así que haremos esta importante toma de protesta. Para ello daré uso de la voz a nuestro rector. Protestan jóvenes universitarios, hacer valer lo que hoy estamos sancionando, tolerancia cero a todas las formas de la violencia. Si así lo hicieron, que la comunidad se los reconozca, si no, que se los demande. Y es de esta manera como todos nuestros estudiantes se han comprometido con este importante tema dentro de la universidad. Muchísimas gracias a todos ellos por estar el día de hoy aquí con nosotros. Fuertes los aplausos. Vamos a sus representantes de la unidad académica de antropología y a estar aquí con nosotros. Y también se unen a luchar contra la violencia de género y contra la violencia a las mujeres y a los hombres. Solicitamos la presencia de Francisco Javier Cortés Nava para poder firmar el convenio. ¿Está aquí en el presidio? En estos momentos ahí lo tiene. Y aquí lo va a firmar frente a todos nosotros. Y con esta firma es de la manera que todas nuestras unidades académicas se unen a este importante protocolo. Y bueno, ahora quiero que escuchemos el mensaje del rector, doctor Antonio Guzmán Fernández, quien tiene algo muy importante que decirnos el día de hoy a todos nosotros. Respetables miembros del presidio, estudiantes y docentes que nos acompañan. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a este recinto universitario que hoy se engalana siendo sede de un evento por demás trascendente, como lo es el fortalecimiento de las acciones institucionales en materia de igualdad de géneros. Es grato participar en este evento en el cual se da a conocer que la Universidad Autónoma de Zacatecas mantiene con firmeza su decisión de abonar a la promoción de una cultura en materia de prevención de la violencia y el acoso. Con lo cual reafirma su compromiso por coadyuvar a la constitución de una ciudadanía con principios éticos, tolerante, incluyente, analítica, reflexiva, crítica, propositiva y comprometida con la democracia. Se trata de fortalecer la orientación de esfuerzos institucionales con miras a la profundización de la igualdad e inclusión de la perspectiva de género en el vasto campus universitario. Razón por la cual hemos observado con gran satisfacción las diferentes acciones que desde la perspectiva de proyectos psicosociales de intervención en género se han implementado en materia de prevención, orientación, asesoría y formación en diversas unidades académicas a fin de abonar a la erradicación de prácticas deleznables en materia de abuso y violencia de género. Sin duda, las actividades realizadas desde la coordinación de igualdad de género de nuestra institución a cargo de la maestra Leticia Torres Villa, seguirá cosechando frutos en la pretensión de eliminar el impacto de las relaciones abusivas y violencias de género en la universidad desde una perspectiva integral, sistemática y dinámica. Estamos convencidos que el proceso de formación integral de nuestros estudiantes demanda incluir lo referente a la perspectiva de género, pues ello les permitirá ampliar su campo visual social a fin de ejercer su profesión con un marcado compromiso ético y democrático. Por lo anterior, es que a partir de hoy asumimos el compromiso de integrar en los diferentes cursos propedeuticos que se impartirán en la institución el módulo correspondiente a igualdad de géneros, prevención de la violencia, el acoso y el hostigamiento sexual en la guasa, lo cual no limita que se puedan agregar actividades de diversa índole en esa materia. Asimismo, me permito comentar que simpatizo ampliamente con la solicitud girada al Consejo Universitario en el sentido de nombrar el día 28 de agosto como el de prevención de la violencia, el acoso y el hostigamiento sexual en la guasa. Por último, deseo comentar que abrazo plenamente el compromiso de dar continuidad a las diversas actividades que hoy se presentan a través del pronunciamiento de acción que permita facilitar la implementación y evaluación de las diversas medidas de intervención con el agregado de que éstas consideran toda una estrategia de incorporación de la comunidad universitaria, lo cual augura un mayor éxito. Enhorabuena al equipo de la Coordinación de Igualdad entre los Géneros. Sin duda, la promoción de la cultura y las políticas de igualdad, la promoción de la perspectiva de género en la docencia, la investigación y la extensión, y la promoción de una participación y representación paritaria en la comunidad universitaria, visten de gala a nuestra querida universidad. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias a nuestro director, el doctor Antonio Guzmán Fernández, por estas importantes palabras. Y bueno, es de esta manera como concluimos este importante evento, recordando que debemos de tener cero tolerancia a todas las formas de violencia. La violencia no solamente es contra las mujeres, es cierto, somos el foco más vulnerable, pero no es contra las mujeres, la violencia es contra el ser humano, contra la vida, contra la paz. Todos necesitamos trabajar para que en un mundo que no tenga violencia, podamos todos vivir, vivir más y vivir en paz. No nada más las mujeres, esto es un tema de todos. Muchísimas gracias por su asistencia, mi nombre es Itzel Uribe. Muy buenas tardes.